El novio de Morena Real la defendió del supuesto plagio, hay mucha maldad en este país. Facundo Ambrosioni habló sobre la grave acusación hacia Ello Baby, la primera canción de su novia y futura madre de su hijo Francesco Benicio. Lee más, en la nota. A dos días de su debut como cantante con su tema Ello Baby, Morena Real ya enfrenta el primer escándalo. . Algunos usuarios de las redes sociales acusaron a la joven de plagio ya que la letra se parece demasiado a la de la canción evangélica aunque mis ojos no te puedan ver del cantautor mexicano Jesús Adrián Romero. . Luego de que su manager Cristian Manzanelli desmienta que esto sea así, su novio Facundo Ambrosioni también la defendió en diálogo con DiarioShow.com. . . No tiene nada de parecido. Si tiene dos palabras, pero que son obvias. Son dos temáticas muy distintas, expresó el futbolista. . . . Luego comentó, le están buscando la quinta pata al gato. Una habla de Dios y la otra de un nene que tiene adentro, que por supuesto siente esas cosas. . . No entiendo cuál es el plagio porque vi cuando More escribía la canción. . . . Además hizo referencia a la próxima canción que lanzarán Morena, ella va a cantar una cumbia y van a decir que se copia de Karina, la princesita, o de Ángela, Playba. . 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 Facundo Ambrosioni habló sobre la grave acusación hacia ello Baby, la primera canción de su novia y futura madre de su hijo Francesco Benicio. Lee más, en la nota. . 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 , . Los ojos no te puedan ver del cantautor mexicano Jesús Adrián Romero. Luego de que su mánager Dixian Manzanelli desmienta que esto sea así, su novio Facundo Ambrosioni también la defendió en diálogo con Diario Show.com. No tiene nada de parecido. Si tiene dos palabras, pero que son obvias. Son dos temáticas muy distintas, expresó el futbolista. ¿Qué pasa con Diario? ¿Qué pasa con Diario? Además hizo referencia a la próxima canción que lanzarán Morena, ella va a cantar una cumbia y van a decir que se copia de Karina, la princesita, o de Ángela, Leiva. ¿Qué pasa con Diario? Si estaría cantando el mismo tema, si sería un cover, pero acá no entiendo el plagio. ¿Qué pasa con Diario? Super furioso, continuó, hay mucha maldad en este país, no sé si en el mundo pero acá están más pendientes del otro y no se fijan en uno mismo. Por último, se refirió a los comentarios negativos que recibió por participar del videoclip. ¿Qué pasa con Diario? ¿Qué pasa con Diario? ¿Qué pasa con Diario? ¿Qué pasa con Diario? Pero a él se le ocurrió que la acompañe en el video porque era una canción para nuestro hijo. Siento que las críticas van a estar siempre. ¡Gracias por ver el video!